¿Y para qué nos sentamos a la gente pasar? Para el mundo a nuestro mundo, aquí sabremos amar Y es tú quien grito, aquí está de ti en el dolor, yo estaba conmigo sin ti, y ahora solo me haces sufrir, y para que dé angustrada mi vida, que no soy cualquiera de ti, y ahora solo me haces sufrir, 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 Más para ti, pero anda y ve, ya está de Dios, sabe que intenté, de darte todo mi amor. Tengo una gracia, tengo un poder de gracia, tengo la necesidad de darte todo mi amor, que sube escuchar mi culpa en la economía, pero me hace sentir que me voy a morir. Sentir.